Yo estoy en total desacuerdo con esa epidemia que tenemos los ecuatorianos, mi querido Jaime, de hacer mierda a todo aquel que no piensa igual a nosotros. Empezaron a hablar un montón de tonterías de Teresa Luquez, con quien no concuerdo prácticamente en nada, en derecho ni en política. Pero no se puede decir que Teresa no es una académica brillante, no es una mujer con excelentes credenciales, y que merecemos estar en la Corte Constitucional. De Enrique Nerida se sabe que fue incluso asambleísta del Partido Social Cristiano, que fue intendente del Guayas en la época de Nebón. Ese es un hombre vinculado a los social cristianos, sí, pero no podemos pretender que los jueces no tengan una posición política. Es decir, se sabía que los jueces que son cercanos a Nebón iban a votar en contra del juicio político porque Lazo es Nebón y Nebón es Lazo. Y a los hechos me remito. Lazo en Nebón gobierna en el Ecuador hace 50 años, señores ecuatorianos. Es decir, más o menos desde los 80 aparecieron. Estamos hablando de que esta gente no puede significar el cambio, son causantes directos de la destrucción nacional. Yo no sé, mi querido Jaime, sabes que te estima un montón, yo no sé qué significa la foto de herrería con otros personajes de número, de su misma ideología, es decir, de la extrema derecha. Lo que sí sé es que en estos momentos la Corte Constitucional no tiene los votos suficientes para mantener a Guillermo Lazo enfotrado en el poder. Yo creo que existen los seis votos para que el proceso vaya al Parlamento. El Parlamento hizo una acusación constitucional muy endeble. ¿Qué grita el juez? Sí, mira, hay gente que no sabe lo que dice saber y lo poco que sabe, lo sabe muy mal. Mira, el juez está lleno de penalistas porque da pena. O por allí yo escuchaba a un constitucionalista que decía, no hay tipicidad, no hay tipicidad, he descubierto que no hay tipicidad. No, pero lo explico. La tipicidad es la adecuación de un comportamiento que se da con ausencia de fidelidad al ordenamiento jurídico y se encastra con la norma que sanciona dicho comportamiento. ¿Ok? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de especulado, de cohecho, busquemos en el Código Orgánico Integral Penal si el especulado o el cohecho están o no descritos allí como un déficit de fidelidad al ordenamiento jurídico. Están marginalizados comunicativamente, son delitos. Por lo tanto, la tipicidad de especulado en el cohecho siempre ha existido. O sea, decir que no hay tipicidad, perdóneme, hay que ser bastante sinvergüenza para decir una cosa como esa, sin saber. Pero son tontos, pero muy dinérgicos. Tontos dinérgicos son los que dicen que no existe condición por omisión en los delitos de resultado. Le explico, mi querido remito. Mire, con un ejemplo sencillo. Una madre no le da de comer a su niño de tres meses, no lo tocan y deliberadamente pasan y pasan las semanas hasta que el niño muere por dimensión. Es decir, no ha actuado, no ha impreso ninguna fuerza sobre ningún objeto, sobre ningún sujeto para que sea un resultado en el mundo exterior. Pero ella tenía que ver de alimentar. ¿Se da cuenta cómo aquí es indiferente si actúa o no actúa? Ella tenía el rol de garante de bien vida de ese menor. Por lo tanto, miren, en la imputación objetiva, mi querido Jaime, lo único que importa es quién es garante y de qué. Cuando se produce un significado social perturbador, se rompe el primer etabón de la imputación de un delito que es la imputación objetiva y pasamos al segundo elemento. Permítame cinco segundos. Donde hacemos el segundo análisis en los elementos subjetivos del tipo penal. Estos son tres requisitos generales.